Apenas me despresté, y ahí ya te encontré, que ya todo tengo en tu mano, en mi mano, de todos, en la mano, juntos, en el soler, vamos pa' la playa, la cura es del alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el barca vive, lleno a su tristura, su deboquetea, sale a un trabuye, me gusta, le estoy contento. Salas, caliento, le estoy contento, salas, caliento, a proponer que el sol está caliente, vamos a desprestar a ti, vamos a meterlo para agua pa' que vean que rico se siente, y vamos a chomitar, vamos a dar las dos historias, que te vicio la señora para darnos una bella ya, que es fría, va a bajar las semillas, no podemos más ríos, que aguantan crías, da que te suelte, poco a poquito, porque para vacilar no hay que salir de muerto ríos, y darle de toco, mucho de poquito, y como de ser contigo, vamos a darle de toco, mucho de que suelte, poco a poquito, porque para vacilar no hay que salir de puerto ríos, vamos pa' la playa, la cura es del alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el barca vive, lleno a su tristura, su deboquetea, y el del flau y el de moto, lleno a su fortunately, esto es el dinero. ¡A ver, a ver, a ver, fórmula!